¡Que comience la función! Para nadie es novedad que el término Pokémon proviene de Pocket Monsters, Monstruos de bolsillo, siendo esta palabra abreviada para Occidente. Este fue uno de los tantos cambios que se realizaron en la localización de la franquicia, que en el caso del anime y los videojuegos, fueron traducidos al inglés casi a la par. Pero existió una sola persona que se encargó de traducir absolutamente todos los juegos de Pokémon, desde Pokémon Rojo y Azul hasta Pokémon Platino. Se trata de un traductor independiente, llamado Knopf Ogasawara. En una entrevista, Knopf mencionó lo difícil que fue traducir y adaptar los términos de la serie, especialmente debido al límite de caracteres impuestos por la arcaica tecnología de la época, la mítica Game Boy. Por esta razón, en la primera y segunda generación, la traducción al inglés de Ogasawara, a pesar de ser lo suficientemente precisa y útil para la época, puede sentirse un poco... seca. Afortunadamente, con la llegada de la tercera generación para Game Boy Advance, aquel avance tecnológico supuso un gran paso adelante en términos de elegibilidad, por lo que con Fire Red y Left Green, Ogasawara tuvo la oportunidad de volver atrás y añadir mucho del texto que omitió o acortó en los originales Red, Blue y Yellow, por razones de espacio, aunque hubo alguna censura leve como Gamblers, apostadores, que fue cambiado a Gamers, jugadores, junto con algunas otras que serán mencionadas más adelante. En Diamante y Perla fue cuando Ogasawara realmente comenzó a soltarse. Se podía ver que estaba tratando de hacer lo mejor con el espacio que se le dio, porque el diálogo en inglés era muy rápido y fluido, y aún más interesante, añadió pequeñas referencias a famosos memes de internet y de foros que él solía frecuentar. Sin embargo, cuando llegó Pokémon Platino, The Pokémon Campaign International decidió que quería más control sobre la localización de su franquicia y decidieron tomarla ellos mismos internamente, por lo que Nintendo dejó de hacer la traducción. Seth MacMahill, quien fue el coordinador de la traducción al inglés, se mantuvo como supervisor hasta mediados del séptimo año, y Novo Gasawara se mantuvo inicialmente como su traductor para el nuevo texto en Pokémon Platino, pero fue despedido casi inmediatamente después. Luego vino la quinta generación, y las cosas fueron más o menos bien localizadas. ¡Aún mejor! Las localizaciones en francés, alemán, italiano y español finalmente comenzaron a traducirse directamente del japonés, en lugar de hacerlo por medio de la versión en inglés. Lo cierto es que los diálogos en inglés de los primeros juegos a menudo parecen una traducción literal de primera pasada del japonés, con un mínimo de edición. Hay tantas palabras incómodas que apenas suena como algo que una persona real diría. Esto sucedió porque la traducción de un juego con mucho texto aún era algo nuevo para Nintendo, y existían muchísimas dudas dentro de la empresa sobre el éxito de la nueva marca Pokémon. Hacia fines de los 90, el hecho de localizar Pokémon en occidente fue una gran inversión, y Nintendo creía que iban a perder muchísimo dinero. El CEO de Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, declaró en su momento. En ese tiempo creíamos que los niños estadounidenses no jugarían con un juego con demasiado texto, así que pensamos que Pokémon solo tenía un 10% de posibilidades de ser un éxito fuera de Japón. La primera vez que mostramos algunos Pokémon en occidente nos dijeron que eran demasiado lindos. El equipo americano envió sus ideas para reemplazar los diseños originales, pero en realidad no podíamos creer lo que nos estaban proponiendo. Convirtieron a Pikachu en algo así como un tigre con grandes pechos. Parecía un personaje del musical Cats. Cuando les pregunté, ¿cómo se supone que este va a ser Pikachu? Me dijeron, bueno, mira, ahí está su cola. En verdad, eso fue lo que nos propusieron. Afortunadamente, en Game Freak declinaron aquellas sugerencias, y se rehusaron a cambiar el diseño de los Pokémon. Así que se dejaron intactos para Occidente. Pero Nintendo terminó cambiando la gran mayoría de nombres de los monstruos de bolsillo, junto con otros términos importantes como nombres de ciudades, personajes y ataques. Todo esto traducido por el ya mencionado Nob Ogasawara, quien pasó por un montón de problemas para localizar los juegos del japonés al inglés. Pero no solo Nob, sino que todos los otros traductores europeos tuvieron las mismas dificultades. Elena Fogazzaro, traductora de los juegos de Pokémon al italiano, declaró lo siguiente en una entrevista. Todo estaba muy mal organizado para la traducción en aquella época. Después de dos días, solo teníamos un PC para dos traductores. Nos dieron algunas listas de palabras para traducir, sin ninguna información ni contexto, y con un límite de caracteres. Las listas eran muy largas, pero debido a la confidencialidad, nadie nos dijo para qué eran. Nadie nos dijo, estos son los ataques, estos son los objetos, estos son los estados. Todo estaba tan mezclado y desordenado que era muy difícil de entender. Esto también ocurrió en la traducción hecha en España, lo que llevó a varios errores de términos que no fueron corregidos hasta mucho tiempo después. Por ejemplo, al pescar un Pokémon con una caña, el texto originalmente decía, el Pokémon enganchado atacó. Pero esto fue mal interpretado en la traducción española, quedando la frase como, el malvado Pokémon atacó. Este fue un error de traducción de la palabra hook, enganchado, al no tener un contexto claro para la escena. Otro ejemplo es la traducción de slam, como portazo, cuando su traducción correcta es golpe. Este error no fue corregido hasta la sexta generación, cuando fue cambiado por atizar, siendo un término solo entendible en España. Lo cierto es que Nof también pasó por estos mismos problemas, y ha revelado un montón de información y anécdotas graciosas en varias entrevistas. A continuación, les narraremos los fragmentos más destacables de algunas de ellas. Primero que todo, me gustaría preguntarle sobre su experiencia traduciendo la primera generación de los juegos de Pokémon. ¿Alguna historia o algo sobresaliente de esa generación que usted haya disfrutado? Bueno, ¿que haya disfrutado? En realidad fue una tortura. La primera generación fue horrible, porque estamos hablando de la Game Boy y tratando de realizar un RPG con eso. En la primera generación se nos permitía usar 18 caracteres por línea, pero en la segunda línea solo teníamos permitido 17 caracteres, por lo que no es mucho espacio para escribir todo. ¿Una historia en un juego de Game Boy? Si lo piensas ahora, es muy loco. ¡Claro! Intentar desarrollar una historia debió ser frustrante. Y esto fue en un periodo en el que Nintendo no había realizado muchos RPG. Teníamos Zelda, Dragon Quest, Terranigma, y esos eran unos de los pocos RPG, por lo que en realidad nadie sabía cómo localizar. Fue un proceso de aprendizaje para todos. Entonces nos fueron llegando archivos de texto y documentación que no tenía ningún sentido. Solo para los textos de batalla teníamos, por ejemplo, Pikachu usó, lo que sea. Podía haber contenidos como variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, signo de exclamación, por lo que era muy incomprensible, así que fue un proceso de aprendizaje para todos. Aquí tenemos una pregunta graciosa desde el chat. ¿Alguna vez capturaste a mi signo? Oh no, pero logré llegar hasta detrás del camión, y no había ningún Mew. En el caso de Pokémon Amarillo, como saben, no es tan diferente de rojo y azul. Pero, ¿tuvo que traducir todo el juego de nuevo? No, para nada. Ellos solo midieron los archivos de texto con los cambios destacados. Como sabe, hay muchos entrenadores, y creo que usted pudo darles una personalidad marcada a cada uno de ellos. ¿Hay alguno que sea su favorito? Uf, haces preguntas difíciles. Esto fue hace demasiados años. Ah, bueno, recuerdo en especial al montañero que se ríe. Ha-ha-shu. En realidad fue una frase censurada del personaje de la versión japonesa, porque en realidad se está riendo por los hongos mágicos. Eso no es un problema en Japón, pero no es el caso de un videojuego clasificado E, Everyone, Todos, para Estados Unidos. Así que tuvimos que cambiar algunas cosas. No sabía eso. Tío, ¿hay alguna otra cosa que recuerde haber tenido que censurar? Oh, el anciano que bloquea tu camino en Ciudad Verde y que quiere su café. En realidad está jodidamente ebrio. De nuevo, algo no aceptable aquí. ¡Eso es increíble! Hay muchas cosas que tuvimos que cambiar. Por ejemplo, en Ciudad Verde hay una niña con un Spearow, que tenía el apodo Oni-chan en japonés, que significa algo como hermano. Y para encajarlo mejor en la cultura americana, cambié el apodo a Britney, quedando como Britney Spearow. Sin embargo, a las altas esferas de Nintendo no le gustó esta broma, cambiando el apodo a Spearie, y advirtiéndome que si volvía a hacer algo como eso, sería despedido inmediatamente. ¿Qué otros juegos se ha traducido? Bueno, Dragon Quest, Castlevania, Dawn of Sorrow, y algunos juegos muy malos de Yu-Gi-Oh! Ah, Fantasy Star, es lo que puedo recordar ahora. Además, la fecha de entrega que tuve con Pokémon fue increíblemente corta. Empezaba a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluyendo fines de semana, durante 3 meses. ¡Vaya! Entonces, una vez que terminaba de traducir, ¿cuánto tiempo pasaba hasta que veía el juego a la venta en las tiendas? Un par de meses creo recordar. Con el primer juego no fue tan malo, pero luego empezaron a acortar más y más las fechas de entrega, y la peor parte es que Game Freak no nos dejaba testearlo hasta que el juego estuviera completamente traducido y a la venta. Por lo que no pude usar ninguna ROM en desarrollo, sino que en realidad estaba trabajando sobre el propio juego final. Sé que tenía cierta libertad para sugerir los nombres de los Pokémon. ¿Recuerda alguna sugerencia específica que hayan tomado en cuenta? Hoppip, Jumpluff, Staravia, Staraptor... ¿Sabes? Originalmente no se me tenía permitido cambiar los nombres. Hablo de Pokémon, objetos, lugares... No se me permitió tocar eso hasta la tercera generación. Así que hubieron muchas cosas que estaban fuera de mi control. Cosas que miro ahora y digo, ¡Dios, qué horrible! ¿Cómo se las arregló con Hopp y Splash en la traducción? No cada parte, Splash, salpicadura, fue una mala traducción de Hopp, salto en japonés. Si bien su nombre en inglés sugiere una asociación con el agua, su nombre japonés, Haneru, puede significar tanto salpicadura como salto, pero generalmente esto último. Eso explica por qué algunos Pokémon como Spoink y Hoppip pueden aprender el movimiento, siendo especies que no tienen relación con el agua, pero que son conocidas por saltar, razón por la que gravedad puede desactivar dicho movimiento. Su confuso nombre en inglés se debe a su exclusividad inicial para Magikarp. Yo lo habría llamado Flop, rebote. Como dije, había muchas cosas que yo no pude tocar hasta la tercera generación. Así que tuve que tragarme esa palabra y fue horrible. Por ejemplo, también teníamos a Mr. Mine. Yo les dije que tendríamos problemas si más adelante implementaban géneros para los Pokémon. Y ellos estaban como, ah sí, sí, no te preocupes, no hay problema, no hay problema, nos ocuparemos de eso cuando suceda. Tienes que vivir con lo que escribiste antes. ¿Cuál es su opinión del anime doblado de Pokémon? Pokémon. No lo he visto mucho en realidad. Vi los primeros episodios, pero de eso ya ha pasado mucho tiempo y no veo mucha televisión. Pero creo que hicieron un muy buen trabajo. Creo que todo el gran éxito de Pokémon dependía del anime. En Japón, en cambio, el juego había salido mucho antes que la serie. Pero en Estados Unidos, el anime y los videojuegos fueron un suceso casi simultáneo. Junto con los juegos de cartas, juguetes... Todo un mundo nuevo había nacido instantáneamente. Fue asombroso. Incluso los de Nintendo me dijeron, si no vendemos 200.000 copias de este juego, estás despedido. En realidad, nadie se esperaba tanto éxito. La Game Boy era una consola muerta en aquel entonces. Y el género RPG no era tan conocido ni exitoso como hoy en día. ¿Hay alguna mala traducción de la que usted se dio cuenta después de que el juego ya había salido a la venta? ¡Wow! ¡Muchísimas! Cuando leí el texto en contexto, había muchas frases que me hacían pensar... ¡Dios, está hablando como un retardado! Pero habían algunas descripciones de movimientos que estaban completamente mal. Creo que en Gold y Silver habían unas 3 o 4, pero ahora no recuerdo cuáles. Tendría que pedirle a los jugadores que las identificaran por mí. ¿El movimiento Sucker Punch, golpe bajo en español y ataque sorpresa en japonés fue un error de traducción? ¡Lo fue! Y no me siento orgulloso de ello. Pero no teníamos contexto y hay muchas cosas que pudimos haber arreglado después, como Poison Pin. Pero ya sabes, la gente no escucha y en el siglo XXI seguimos atorados en Poison Pin. Señor Knob, le agradecemos muchísimo por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Nos vemos en la próxima!